Sí, pues hemos estado como médicos de SAVI, que es el centro de vigilancia de eventos que se pueden producir después de la vacuna. Hemos estado felizmente con la experiencia de la vacunación con Sinopharm, la vacuna de dos dosis que viene de los laboratorios chinos. Con esta en realidad no hemos tenido una gran, podríamos decir, grandes reacciones que puedan generar después de la vacunación. Sí, en muy pocas personas, un dolor de cabeza, una reacción por ahí un poco más que llame la atención a la persona, entonces que acude a su centro de salud. O en su caso solamente podría tomar unos 500 miligramos de paracetamol, pero siempre pensando de acudir al centro de salud más cercano. Con la que sí hemos tenido un poco más de reacciones, así con las Johnson & Johnson, está entre las horas posteriores a la inyección, hasta las 48 horas más o menos, incluso hasta las 72 horas, hemos tenido algunas reacciones, digamos, de algunas personas, ¿no? Es decir, aparte del dolor de cabeza, el dolor en el sitio de la inoculación, en fin, han tenido una especie de artralgias, dolores articulares, musculares, en algunos casos, incluso náuseas, hasta vómito. Pero en muy pocos casos, ¿no? O sea, en realidad la mayoría no ha presentado esto, simplemente un pequeño, quizá, malestar. Es buena porque esto nos está indicando que el organismo está con una reacción positiva, porque se están generando los anticuerpos necesarios. Entonces, estos malestares, si bien son malestares, podríamos llamar también bienestares, ¿no? O sea, que al final de cuentas son malestares positivos.